Se despide de tu vida en el momento preciso Este loco soñador, aquel que tanto te quiso ¿Para qué me quedo aquí, si es por demás convencerte? Si encontraste un nuevo amor, te deseo buena suerte Pero no le digas cuánto te adoré Dile que nunca te quise Cuéntale que fue costumbre Y que tu vida era triste Dile que fueron contados Esos besos que me diste Que al entregarme tu cuerpo Tus caricias me fingiste Música Si preguntan cómo fui Dile que fui vanidoso Un pasajero de amor Un loco y un mentiroso Dile que no valoré Todo lo que me ofreciste Dile que fui de lo peor Aunque yo me quede triste Pero no le digas cuánto te adoré Dile que nunca te quise Cuéntale que fue costumbre Y que tu vida Y que tu vida Era triste Dile que fueron contados Esos besos que me diste Que al entregarme tu cuerpo Tus caricias Me fingiste Música 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 Gracias.